Hasta ahora ha dirigido todos partidos amistosos antes de comenzar el proceso de eliminatorias y de Copa América, rumbo al 2026. Si es, todavía Fernando Batista continúa invicto. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Me verán ahí medio como vestido para la ocasión, por lo menos el color, ¿no? No tengo la remera, no tengo la camiseta, no tengo la camisa, la playera, como le digan en su país. Pero aquí estamos, seguimos con esta serie que tanto les viene gustando y siguen apoyando. Y ojalá les sigan dando mucho, pero mucho apoyo. Hablamos de qué probabilidades tienen las selecciones de clasificar a la próxima eliminatoria sudamericana, rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026. Hoy toca hablar de la Binotinto, hoy toca hablar de Venezuela, que ha hecho una muy mala campaña y la verdad que un muy mal proceso en lo que fueron las eliminatorias rumbo a Qatar. Y es por eso que hoy venimos a hablar de qué probabilidades tiene para el próximo mundial, para el 2026. Hablando también un poco de la Copa América, de todo, de todo un poquito, aquí lo vamos a tener. Pero antes de arrancar necesitamos que ustedes sí se suscriban acá abajo, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver qué probabilidades tienen o qué posibilidades puede tener Venezuela rumbo al próximo mundial del 2026. Muchos de ustedes negarán que Venezuela tiene probabilidades y posibilidades altas de poder clasificar al mundial del 2026. Y muchos otros se preguntarán, en todo caso, si realmente tiene las probabilidades y posibilidades de estar en el próximo mundial del año 2026. Pero yo les vengo a contar que realmente sus chances son altas. Vamos a empezar hablando de la parte negativa y de quizás la no alentadora. De todo este proceso anterior de la selección venezolana, muy pero muy movido y lamentablemente con un final triste. Ya que las eliminatorias anteriores finalizó última, en la posición número 10 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Con tan solo 3 triunfos, 1 empate y 14 derrotas. Con 10 unidades siendo la última por 5, sí, por debajo de la selección de Bolivia. No solo tendremos que hablar de su participación en las eliminatorias, sino que también tenemos que hablar de la actuación que tuvo en la Copa América. Ya que también finalizó en estos dos grupos de 5, conformaba el grupo B con Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Y también finalizó en la última posición. El único puesto que no clasificaba a los cuartos de final. Con 4 partidos jugados, no tuvo triunfos, tuvo 2 empates y 2 derrotas. No solo debemos hablar de eso, sino que también Venezuela a lo largo de su proceso, rumbo al Mundial anterior y con la Copa América de Brasil 2021 de por medio, Venezuela tuvo 3 entrenadores. El primero fue José Peseiro, el portugués, que inició el proceso de las eliminatorias sudamericanas. Estuvo también en la Copa América del 2021 en Brasil, pero no pudo finalizar el proceso que podía clasificar a la selección vinotinto a Qatar 2022. Al finalizar la Copa América, Peseiro finalizó su contrato y finalizó su trabajo en Venezuela para que tuviese la oportunidad del técnico interino Leo González, el venezolano, quien continuó con el proceso algunas fechas más de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar. Peseiro, en su ciclo por Venezuela, en esos años terminó dirigiendo 10 encuentros. Tuvo tan solo un triunfo, 3 empates y 6 derrotas, dejándolo así con 5 goles a favor contra 15 goles en contra, con un total de 6 puntos en esos 10 encuentros si tomamos 3 unidades por el triunfo, 1 por el empate y 0 por las derrotas. A partir de allí, el ciclo lo siguió Leo González como entrenador interino sin la contratación de un nuevo técnico para la selección vinotinto. Él dirigió 8 encuentros, absolutamente todos de eliminatorias sudamericanas, donde pudo cosechar un triunfo, ningún empate y 7 derrotas, dejando así 6 goles a favor, 16 goles en contra y tan solo 3 unidades en todo el ciclo que logró tener con la selección de Venezuela. A partir de allí, parecía que había una luz en el camino, que había esperanza para poder salir adelante, no en esas eliminatorias ya totalmente derrochadas, sino que para las próximas. Un proyecto que durara años y quisiera crecer a Venezuela como venía creciendo en sus selecciones juveniles y no lograba plasmar en su primer equipo. A partir de allí, tomó el mando José Néstor Pekerman con su equipo, tanto con Fernando Batista como Fabricio Coloccini al mando de las selecciones juveniles de Venezuela y él a cargo de la selección mayor. Pero tampoco fue así, ya que después de haber finalizado las eliminatorias y haber cambiado un poco la cara de Venezuela en estas competencias que había tenido a su favor y al mando de José Néstor Pekerman, terminó finalizando su contrato debido a algunas irregularidades que no vienen al caso en este video, sino que ya hemos hablado de ello en su momento cuando José Néstor Pekerman dejó de ser el entrenador de la Vinotinto y que claramente pueden visitar en nuestro canal. En el ciclo José Néstor Pekerman pudo dirigir 10 partidos con la selección de Venezuela, algunos finales de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y otros tantos partidos amistosos. En esos 10 encuentros logró 5 triunfos, 1 empate y 4 derrotas, con 15 goles a favor y tan solo 13 en contra, cosechando 16 puntos a lo largo de esos 10 encuentros. El mejor récord que ha tenido Venezuela, el mejor promedio entre estos 3 entrenadores que han pasado por todo este último proceso. A partir de allí, Venezuela, en este nuevo recorrido, sin comenzar el nuevo proceso de eliminatorias, se decidió por ascender a Fernando Batista, quien era un segundo entrenador y también entrenador de selecciones juveniles para José Néstor Pekerman. Se quedó en el país y se hizo cargo de la selección. Hasta ahora ha dirigido todos partidos amistosos antes de comenzar el proceso de eliminatorias y de Copa América rumbo al 2026. Ha dirigido 4 encuentros con 3 victorias, 1 empate y hasta ahora ninguna derrota. 5 goles a favor y 2 en contra con un total de 10 puntos. Así es, todavía Fernando Batista continúa invicto al mando de la selección Vinodindo. También debemos detenernos en la plantilla que tiene Venezuela en gran parte para afrontar estas próximas eliminatorias y la Copa América que se le avicina el año que viene. Tenemos que hablar que tiene varias promesas y otros grandes jugadores afianzados en el fútbol mundial como lo son Joel Graterol, Rafael Romo, Alain Baroja, Javier Otero, Jordan Osorio, Cristian Macún, Luis Mago, Wilker Ángel, John Cancelor, Carlos Vivas, Roberto Rosales, John Alamburu, José Martínez, Junior Moreno, Tomás Rincón, Jangel Herrera, Cristian Cáceres Jr., Daniel Pereira, Romulo Otero, Jefferson Soteldo, Darwin Machís, Moisés Tablante, Jefferson Sabarino, John Murillo, Edu Arbello, David Martínez, Joseph Martínez, Ernesto Torregrosa, Salomón Rondón y Alejandro Marqués, entre otros tantos como podríamos citar a Wilker Farinies y muchos otros jugadores venezolanos a lo largo del mundo que van a ser protagonistas sin duda alguna en algún momento de estas eliminatorias y de este proceso que Fernando Batista pretende afrontar y llevar a lo más alto a la selección de Venezuela. Y aquí es donde empezamos a hablar de la parte positiva y esperanzadora de esta selección vinotinto rumbo al próximo mundial, con poder soñar con la clasificación a la máxima competencia del fútbol internacional, ya que además, como muchos de ustedes sabrán y otros no, y es válido recordar y recalcar, recordemos que el próximo mundial la FIFA ha dicho que va a ser de 48 selecciones, es decir que se van a otorgar más cupos y esta entidad le otorgó más cupos a la Conmebol, es decir, a partir de ahora, en nuestro formato de eliminatoria sudamericano, va a haber 6 cupos de clasificación directa al mundial y uno que irá al repechaje, es decir, desde la posición 1 hasta la 6 clasificarán al mundial de manera directa y la posición número 7 irá al clásico repechaje que siempre tienen los equipos de Conmebol. Es por eso que, si nos detenemos a ver la eliminatoria anterior de Venezuela, no hubiese clasificado de todas formas, pero tenemos que saber que se han hecho las cosas muy mal, fue un proceso muy agitado, donde han pasado 3 entrenadores en una eliminatoria y una Copa América, y que recién ahora un cuarto se estaría haciendo cargo para el nuevo proceso de eliminatorias. Estaría bueno que pueda trabajar tranquilo, que pueda finalizar el proceso pase lo que pase, ya que tiene una idea muy inteligente y muy prometedora para poder llevar al próximo mundial a Venezuela, sin duda alguna, y con mucho éxito, con una plantilla muy, pero muy tentadora. Así que bueno gente, sí, hasta aquí hemos llegado con el video, espero que les haya gustado, si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal, los que no lo estén, acá abajo botón rojo, también tienen la campanita para no perderse ninguno de los videos, arrancan las eliminatorias, y por acá las vas a poder vivir, las vas a poder reaccionar, las vas a poder admirar y resumir y analizar con nosotros. También dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó, realmente hacen click y nos ayudan muchísimo. Pueden comentar también ustedes qué probabilidades tiene, cómo la ven a Venezuela, si a esta selección con nuevo entrenador, aquí abajo lo pueden dejar en los comentarios, qué probabilidades tiene, cómo la ven, de cara a lo que viene, si clasifica o no clasifica, todo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.